En el mundo musical hay tantos géneros que definen ritmos totalmente distintos, uno de otro. Uno de otro. Totalmente distintos, uno de otro. Criminal, de criminal, tu estilo es mucho de mí. Uno de otro. Bailando una belleza, siguiendo bailando para la música normal. Géneros musicales de los cuales no conoces su historia. Hay mucho por aprender en la industria musical. Y todo ese conocimiento lo puedes escuchar por CalidadAuditivaFM.com Porque los miércoles nos adentramos conociendo el ritmo. Todo lo que necesitas saber de los géneros que están sonando. Entrevistas y más. No te pierdas esta cita radial. Los miércoles con Cecilia García. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos amigos? Pues ya estamos aquí una vez más. Otro miércoles en la preciosa ciudad de Chicago. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? Pues yo estoy súper contenta. Hoy un poquito más temprano. Porque les tengo una súper invitada que yo sé que les va a gustar muchísimo. Es algo muy bonito el tema de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es un tema súper interesante que a mí me apasiona. Algo que no conozco. Entonces es algo muy bonito que me encanta. Me encanta tratar algo diferente para todos ustedes. Para que ustedes pues también conozcan todo lo que nuestra madre tierra nos ofrece. ¿Verdad? Entonces eso le vamos a estar trayendo más adelantito. Pero déjenme decirles que este programa llega a todos ustedes. Muy, 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 muy agradecidos a Manhattan. Beauty Salon. Ellos están en Indiana. White in Indiana. Ellos están localizados en White in Indiana. Así que saluditos para mis queridos amigos de Manhattan. También déjenme decirles que si ustedes quieren tener la mejor fiesta. Comuníquese con Calidad Auditiva FM. Nosotros vamos a estar encargados ¿Verdad? De ponerle su DJ y ponerle su fiesta de lo mejor. Tenemos paquetes ¿Verdad? Que ustedes pueden pues muy, muy buenos precios. Los precios son muy, muy favorables para que ustedes puedan tener una maravillosa fiesta. Con nuestro querido DJ de la casa. DJ Kangri. Así que si usted quiere llámenos Calidad Auditiva FM 708-476-8643. Así que comuníquese con Calidad Auditiva. Ahí está. Y también, bueno, déjenme contarles si usted quiere hacer un cambio de imagen. Si usted quiere cuidarse su piel. Si usted quiere pues hacer un poquito ¿Verdad? De algún cambiecito pequeño y poder empezar a cuidar su piel. Pues no deje de llamarme Cecilia García Merikey 708-735-5102. Ese es mi número de teléfono. Y estoy súper emocionada porque déjenme decirle que después de este programa tenemos un súper estreno en Calidad Auditiva FM. Le cuento, ya se lo había dicho desde la semana pasada. Vamos a tener un programa nuevo. Este programa se llama nada más y nada menos que la Naka y el Jabalí. Háganme usted el favor, imagínese todo lo que usted se va a divertir. Así que les tenemos un programa súper súper divertido. Pues que sorpresitas y cosas muy bonitas que van a venir para todos ustedes. Así que baje su aplicación de TuneIn Radio para que usted pueda conectarse con la Naka y el Jabalí que ya están preparando ¿Verdad? Porque después de este programa jajaja vienen las locuras de estos dos locos. Que a mí usted quién será, quién sabe, no sé. Pero bueno, también déjenme contarle que no se puede perder los lunes y los jueves el vacilón de mi querido Cangri y mi querido Gordo. No se lo pierda. Aplicación de TuneIn Again. Así que vaya empezando a bajar su aplicación de TuneIn en los teléfonos a Android. Es gratis. Así que baje su aplicación. Conéctese con calidad auditiva FM. Mi querido DJ Cangri y el Gordo. Ellos están los lunes y los jueves de 7 a 9 de la noche hora central. Así que pues conéctese con calidad auditiva. Y bueno, yo estoy súper contenta, oiga, porque déjenme, estoy súper contenta por una razón muy especial. Es el cumpleaños de mi señora madre, entonces yo quiero decirle a mi mamá que la amo, que la quiero, que la adoro, que ella es el ángel que Dios puso en mi vida para que me guíe, para que me cuide. Mamita linda, preciosa, yo sé que estás allá en Durango, México. Ya te extraño, ya quiero que regreses. Felicidades mami, que Dios te bendiga. Ya sabes, te amo, te adoro, preciosa mía. Te quiero muchísimo. Felicidades mami, que Dios te bendiga. Bueno, y pues en la ciudad de Chicago tenemos un clima súper bonito, así que aprovéchelo para que usted pueda salir a divertirse. Como yo le digo, con sus hijos están de vacaciones, llévelos a que se pasen, llévelos al ángel. Está padrísimo. Así que estamos aquí pues bien, bien contentos y bien, bien emocionados por el programa de hoy. Bueno, yo les había dicho que el programa de hoy va a ser un poquito diferente por la razón de que no es un programa musical. Es un programa un poquito interesante, ¿verdad? No sé cómo decirle. Esotérico, no sé, no sé. Es algo nuevo, es algo que a mí me gusta mucho y no quiero perder mucho tiempo así palabreando tanto. Entonces vamos a recibir como se merece a mi invitada de esta tarde, mi querida Liz Arisbet. Así que un aplauso por favor para mi querida Liz. Bienvenida, mi presunta Liz, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás muñeca? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí a través de tus micrófonos y por la oportunidad. No, bueno, mira, yo sé que tú tienes tu programa, yo sé que tú tienes tu programa pues de radio, ¿verdad? Con nuestros compañeros de Aranava Entertainment. Y yo quise traerte aquí Liz porque cuando yo te conocí, a mí me pareció muy interesante lo que tú estabas contando con esta amiga mía, mi querida amiga Liz. Mi otra querida amiga Liz. Entonces yo, bueno, dije, bueno, es algo que yo no conozco Liz, es algo que es diferente para mí. Para mí pues piedritas son bonitas y piedritas son piedritas y a mí me encantan las piedras y los rubis y todo lo demás. Pero la madre naturaleza trabaja de una manera diferente Liz. Dime, ¿cómo tú llegas a esto? ¿Cómo, cómo tú te das cuenta de que estas piedritas que tienes aquí funcionan para otra cosa? Bueno, pues primeramente mi nombre es Liz Elizabeth Rojas, así me encuentran en las redes sociales. Yo soy nacida en México, soy de Tepito y vengo de una familia de comerciantes. Entre eso, mi abuelo tenía una joyería, entonces yo les digo que yo crecí entre los diamantes, los rubis y las esmeraldas. ¡Ah, qué rico! Porque mi familia, mi abuelo tenía una joyería y mi padrastro también tenía una joyería. Entonces creo que ya lo traigo desde que crecí dentro de un ambiente de joyeros. Este, pero cuando llego aquí a Estados Unidos a la edad de 20 años y ya tengo 46, así que imagínense ya un largo tiempo. Me doy cuenta que aquí había mucha comunidad que cuando yo les decía, pues ¿por qué no seas una matista? Me decían, no, es que no creo en eso. O no, eso es brujería. O no, eso no es bueno, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me di a la tarea de, yo le pedía mucho, pedía a Dios cómo enseñarle a la gente de una manera en que ellos sepan los beneficios de los cuarzos, ¿verdad? Y entonces ahí fue yo creo que cuando empezó mi trayectoria hace 20 años de querer empezar a estudiar lo que es la ciencia atrás de los cuarzos. Y ahí empezó, empecé tomando cursos. Soy un maestro certificado en cristales, en terapias con cristales y la ciencia atrás de los cuarzos. Que es, ¿cuál es el beneficio de tú tener un cuarzo en tu cuerpo, verdad? ¿Cuál es el beneficio si lo pones como una pulsera, como un pendiente o como un brazalete? ¿Y para qué sirven los cuarzos? Oye Liz, tú dices que, bueno, yo creí que esto, no sabía yo que había un tipo de educación para todo esto. Es obvio, ¿verdad? Cada gente que tiene algún tipo de profesión, como en este caso el tuyo, hay que prepararse y hay que conocer exactamente de lo que estás hablando. Yo como te digo, para mí esto es algo nuevo, es algo pues que yo no había escuchado, pero yo sé que tú tienes una compañía. ¿Cuál es el nombre de tu compañía Liz? I am love, prosperity and crystals. Y en español estamos como energía del corazón cósmico o es DBA como energía del corazón cósmico. Me encuentran igual en las redes sociales, en YouTube, tengo muchos programas donde hablo de los beneficios de los cuarzos. Fíjate que en español sería yo soy prosperidad, yo soy amor, prosperidad y cristales. Todo eso encierra algo muy bonito porque yo soy amor, imagínate, tú, tu ser, tu persona es amor. Que, por cierto, no lo damos muy seguido, la verdad. Prosperidad, prosperidad que en realidad pues tampoco no la sabemos utilizar Liz, porque la verdad siempre estamos quejándonos de que nos falta todo. Yo creo que me inspiré mucho en ponerle ese nombre a mi compañía, con esta es la quinta compañía que abro, la quinta corporación. Y bueno, esta fue pensada en cómo está mi vida actualmente, verdad. Y creo que hace algunos años transformé mi mente y transformé mi vida y sigo cada día estudiando de cómo cambiar mi destino basado a lo que yo pienso, a lo que yo hablo, a lo que yo digo. Y también tengo talleres para eso, para enseñar a la gente cómo cambiar su futuro, cómo cambiar su vida, salir del caos y empezar a vivir una vida de milagros. Y en ese trayectorio, porque mi vida viene de algunos caos terribles, en esos momentos de caos yo siempre decía, si yo quisiera hacer algo, ¿qué sería? Y ahí fue cuando empecé a conocer también el poder de la palabra I am o yo soy. Y que todo lo que le pones después de ahí es muy poderoso. Entonces, para mucha gente que me conoce y que se lleva muy bien conmigo siempre me dicen, es que tú eres un amor. Y si lo soy, siempre y cuando, no me hagan enojar, si no, ahí te lo puede contar mi marido, ¿cómo lo soy cuando me enoja? No, pero yo creo que detrás de todo, más independientemente de cómo son mis reacciones, porque soy un ser humano como cualquiera, nos pican los botones y salen las ventanas. Exactamente. Pero lo que hago, ahí sí te lo puedo decir, lo que hago sí lo hago con mucho amor, cada vez que estoy haciendo mis brazaletes, cada vez que estoy haciendo algo a mi trabajo, lo hago con pleno conciencia de amor incondicional. Fíjate Liz, que esto es algo súper bonito, súper interesante, porque generalmente la mayoría de las personas no sabemos canalizar toda esta energía que nosotros como seres humanos poseemos. Es algo que nosotros ya tenemos, pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo utilizarla. Entonces aquí viene, pues sería, ahora sí que si me das la oportunidad de otro programa, podemos tener una plática mucho más extensa de todo lo que esto abarca. Porque lo que tú me estás contando es que nosotros como seres humanos podemos ayudarnos a través de estas piedras. Y no nada más a través de las piedras, pero simplemente cambiando la manera de que están en tu pensamiento y tus palabras, puedes transformar lo que es tu vida. Salir del caos y empezar una vida de milagros. Es increíble lo que nosotros podemos decirle a nuestro cerebro y a nuestra mente y a nuestro ser interior, que es una lucha de todos los días. Yo he tratado de, tengo, bueno, ya hice una lista de mis más dos hábitos y déjame decirte, para mí ha sido una lucha conmigo misma porque no es fácil cambiar un mal hábito. Es súper difícil y la verdad se me ha hecho muy, muy difícil, pero pues poquito a poquito vamos a estar trabajando en eso. Liz, nos sentamos para que no te me canses, que no te me canses, aquí mi invitada. A ver Liz, bueno, mira, estas piedras que tú trajiste ahora, bueno, yo no sé, ¿verdad? Ella es la que sabe de esto, no sé si las vamos a poder tocar o no. Sí, las puedes tocar. Las puedo tocar, sí. Sin problema alguna. Yo voy a ir escogiendo por los colores. Como ustedes ven, mis uñas son azules, a mí me gusta mucho el color azul, es mi color favorito. Esta piedra, Liz, está preciosa. ¿Qué tipo de piedra es esta? Ese es un pendiente y es lápiz lazuli. El lápiz lazuli es para las personas que necesitan liderazgo, que necesitan estar fortalecidos, que necesitan seguridad y también protección. Oye, yo necesito esta. Esa es para, y especialmente cuando tenemos, que estamos trabajando con la gente, es ideal. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos teniendo fortaleza. Ese es algo que también estudié, lo que son los cuarsos en la Biblia y los cuarsos detrás de todo. Pero lápiz lazuli es un cuarzo bíblico. Ok, este es un cuarzo, Liz. Ese es un cuarzo. Salió de una mina. ¿Y tú me estás diciendo que este cuarzo también tiene que ver algo con la Biblia? En la Biblia nos hablan de los cuarsos. Oh, mira, yo no sabía eso, nunca lo había escuchado, pero pues yo creo que el creador los creó, ¿verdad? Con algún propósito, con alguna razón. Aparte que son preciosos y maravillosos. Escogí este como primero porque a mí me gusta mucho el color azul. Esto me llamó la atención. Así que ese creo que se va conmigo a la casa. También otra cosa que tiene, por ejemplo, si lo enseñas, ese tiene una forma geométrica. Y ahí estamos hablando de otra energía más, que es un pentagón, que es una forma geométrica, es una estrella de David. Y también ya cuando está con un símbolo, también tiene otra energía más de protección. Mira, que está súper bonito. Yo creo que cuando ustedes tengan, en el próximo programa vamos a hacer un programa más extenso. Vamos a tener la oportunidad de enseñárselo. Pero sí, tiene unas figuritas aquí como un pentagón, como dice ella, es la forma de la estrella de David en este caso. Está súper, súper bonito, muy interesante. Y pues, bueno, está muy, muy bonito. A ver, tenemos este otro, Liz, este anaranjadito aquí. Parece un huevito de esos que nos daban en la Navidad. Ese anaranjado es una carnelia. Y la carnelia lo que sirve es para la gente que necesita creatividad. Muchas veces se nos cierra el mundo porque no sabemos ya ni qué hacer. Entonces, eso es para la gente que necesita creatividad. Para la gente que necesita un poquito de ideas de cómo hacerlo y todo eso. Oye, yo creo que como que me va a tocar llevármelas todas. Cuando terminemos ellas, por seguro que atrás el paquetito. ¿Verdad? Bueno, esta es una carnelia. Esta no la conocía ni por el nombre, ni nunca me había sonado el nombre. Aquí tenemos una como amarillita, transparente y un poquito más oscurita. No oscurita, sino que blanquita y transparente, amarillita. ¿Qué es esto? Ese se llama citrino. Es una de las piedras más cotizadas porque se considera una piedra para atraer el dinero, la abundancia, la prosperidad, pero también la felicidad. Pero si conoces a alguien amargado, siempre dale una a citrino. Aquí tengo como tres. Si conoces a alguien que se le va el dinero y que dice, no me rinde, dale un citrino. Citrino para mí es uno de mis mejores piedras. Yo traigo un pendiente aquí de citrino. Porque creo que cuando estás en el negocio necesitas esa abundancia. Hablaste hace ratito de prosperidad y déjame explicarte algo. Para mí prosperidad es no nada más vivir una vida cómoda económicamente, pero también tener la prosperidad de tiempo, de salud, de poder hacer lo que te gusta. Entonces es un conjunto de varias cosas. El citrino es perfecto para ello. Fíjate que esto es algo muy bonito. Yo los he visto, ¿verdad? Bueno, las vitrinas de las joyerías son unas piedras preciosas y yo siempre he tenido ahora sí que la intención de comprarme una. Pero no porque yo no sabía para qué era esto, pero me llamaba mucho la atención el color tan bonito que tiene, un amarillo precioso. Pero entonces voy a ir a comprarme una porque imagínate, me voy a querer comprar todas. Y también lo puedes comprar con nosotros. Sabes, tenemos la tienda aquí en Berwyn y también nos chipeamos a cualquier parte del mundo gratis. Ah, así que tiene envío a cualquier parte del mundo gratis. Usted puede obtener estas piedras a través de su Facebook. La pueden contactar a ella. Entonces también ahorita vamos a dejar tus redes sociales y tu número a teléfono. Como ya les dije también, ella tiene un programa donde ella habla de todo esto. Ella tiene su propio programa de radio internet para que también ustedes le chequen un ojito ahí en Arnava Entertainment. ¿A qué hora es tu programa, Liz? Usualmente los miércoles a las 8 de la noche. Hoy nos hizo un espacio para poder estar aquí con nosotros, por eso es que vamos a estar hablando. No vamos a estar aquí una hora, vamos a estar un poquito menos. Pero yo les prometo que vamos a tener un programa muy amplio con Liz porque esto es algo súper bonito, Liz. ¿Qué te parece si le dejas a tu audiencia que nos dejes saber qué tema les gustaría? Y entonces me preparo. Mira, tenemos temas como cómo transformar tu vida de causa a una vida de milagros. Cómo poder sanar con cuarzos o cómo poder ayudarte en tus proyectos. Hay algo que me encanta que se llama parrillas y eso es por medio de cuarzos. ¿Parrillas de carne asada? Ándale, así como la barrilla de carne asada, pero en vez de carne asada le ponen los cuarzos. Y ese es un tema bien profundo. Es una clase completa que yo doy, pero yo estaría más que dispuesta a darla también en tus programas o que la gente te deje saber qué es el tema que le interesaría. ¡Ah, chicas! Con todo gusto se los hacemos, les hacemos un programa. Ah, pues me encantaría, claro que sí, sería fabuloso. Así que chicos, ya saben, déjenos saber ahí en sus comentarios de qué tema les gustaría que nosotros tratáramos, ¿verdad? Hay muchas cosas. Eso que hablaste de la prosperidad, Liz, me gustó. Porque fíjate que la mayoría de nosotros, yo te hablo personalmente, ¿verdad? Vivo en una, como en un remolino, ¿me entiendes? He tratado de buscar un tiempito para mí, para mi familia, como que he tratado un poquito como de frenar lo que yo estaba haciendo porque tener una vida de remolino, no hay una vida próspera en mi tiempo, en mi vida personal. Y a veces el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Y sí, no solamente la prosperidad tiene que ser monetaria, sino que la vida personal de uno, pues tiene también que haber un tipo de prosperidad y un tipo de avance en la vida personal de uno. Porque la verdad sí, hay caos en las familias, hay caos en la vida personal de las personas. Bueno, si yo estoy mal, mi familia va a estar mal. Eso sí, ya lo entendí. Y es algo que es un tema bastante amplio. Sí. Yo creo que cuando tú logras transformar y hacer lo que más te gusta y que además ganes dinero por eso, estás en un punto de prosperidad perfecto. Oye, amén, amén. Ahí quiero seguir viviendo. Así, ya, próspera con dinero, con saludos, ¿qué más quieres? Éxito, dinero. Éxito. Un buen marido a mi lado. Sí, porque tú hubieras dos que no sirvieron, ¿no? Sí, son. Así que ya saben, chicas, así que aquí hay para todos y para todos los gustos. Sí, sí. Oye, Liz, mira, yo quiero, este, de verdad, vamos a saludar aquí a mi gente. Sí, a ver, mi gente está mal. Tenemos, ay, sí, ya sabes, si alguno se me pasa, no es intención, por favor. Lourdes Flores nos está hablando, dice, preciosa, muchísimas gracias, mi querida Lourdes. Lourdes, Lourdes, Lourdes. Mira, Lourdes, tengo aquí unas ayuditas, a ver si ahora sí me pongo las pilas de al directorado seguro en este año. Mi querida, ella es mi directora de Merikey. Mi preciosa directora de Merikey. Saludos, mi reina, te quiero muchísimo, ya lo sabes. María Fátima Villegas también dice, hola, saluditos. ¿Cómo estás, María Fátima? Aquí con un tema súper, súper bonito. Liz B. dice, hola, buen tema. Gracias, Liz. Patti González, saludos y bendiciones Sin lugar a duda, Luz Elizabeth Rojas Siempre tiene algo positivo Lleno de amor que aportar A tu vida en todos los aspectos Es una chispita de luz divina Gracias Patti, te quiero mucho mi reina Patti, que bonito Que bonito te expresas Patti, que bonito José López Mi querido DJ Street In the house, andamos activos Mi gente, con mi querido DJ Street Ya tú sabes, andamos activos Ya sabes, saludos para todos Saludos para usted también, mi corazón Dice Liz que a ella le gustaría Que tú le enseñaras Cómo curar con los cuarzos Claro que sí, tenemos clases en donde Enseño todo lo básico, desde lo básico Hasta lo más profundo de cuarzos Voy a empezar un curso En este agosto, sobre mis redes sociales Ahí encuentran la información Ah, padrísimo Liz, ahí está Entonces vamos a también nosotros a poner un programa Ahí padre, para que nosotros podamos ver Cómo nos podemos sanar con los cuarzos Que es algo muy importante Mi querido Mario Stephen Cole Hola, ¿cómo estás? Mi querido Mario ¿Cómo te ha ido? Gusto saludarte, mi corazón Un placer que estés aquí con nosotros Pues compártanme el programa Compártanme el link de calidad auditiva Díganle que estamos aquí Los miércoles de 7 a 8 Y que viene la naca y el jabalí también Para que ustedes se diviertan Así que si les gusta la broma Quédense con nosotros que va a estar súper bueno esto Tune in radio Download the app Bueno Liz, vamos a enseñarle a nuestros queridos amigos Esto parece como una caliquita de oro Es exactamente algo que se le llama el oro de los pobres El oro de los pobres Se llama pirita la piedra En México se le conoce ¿Pirita? Pirita En México se le conoce como el oro de los pobres Y es para atraer el dinero Para atraer esa fluidez de dinero Especialmente cuando tienes un negocio Y también para cuando No sé si te acuerdas como En México se decía A los marchantes cuando ibas y les comprabas Eso pasaba muy seguido en Tepito ¿Verdad? Donde yo vengo Decía Hay que persinarnos No nos ha llegado la persinada ¿Verdad? Entonces nada más sacamos nuestra pirita Y la empezamos a frotar Para que llegara la persinada O la primer venta Como se le puede decir Oh, entonces para esto A ver Hay que frotarla Para que nos llegue Nos llegue la abundancia Oye que bonito Aparte están súper bonitas las piedras Mi querida Jolly Solibarrieta También se está conectando Mi querida Jolly ¿Cómo está mi preciosa? Saludos mi hermosa También para usted López Cortés Ale Cortés Buen tema Activos desde Colombia Oh my God De Colombia ¿Cómo están los colombianos? Que acaban de tener Oye Celebramos el fin de semana La independencia De los colombianos Aquí en Chicago Estuvo padrísimo Nos merengueamos De lo más rico Así que saludos a Colombia Mis queridos amigos de Colombia ¿Cómo están? Mario Esteban Mario Steven dice El Titi 502 In the house ¿Cómo está mi querido Mario? Ya saben El Titi Quédense con nosotros Mi hijo Download the app Tune in radio Viene un cotorreo padrísimo De la naca Y el jabalí Así que prepárate Isaias García Me dice Hola hermana ¿Cómo estás? Mi corazón precioso ¿Cómo estás hermanito precioso? Te extraño Te extraño Te extraño Mira aquí Hablando de caniquitas Lo que nosotros Le llamaríamos caniquitas ¿Esto qué es Liz? Es un pedazo De cuarzo rosa Y el cuarzo rosa Sirve mucho Para tener tranquilidad Tener paciencia Este Tener sobre todo Un poquito de compasión A nosotros mismos A veces trabajamos Como loco Lo que venías diciendo tú A veces nos esforzamos Tanto por tener todo Pero no nos tenemos A nosotros mismos Yo recomiendo mucho El cuarzo rosa Tanto en hombres Como para mujeres Porque es algo Que te va a hacer ver Que tienes que tomar calma Porque no vas a llegar Más rápido Por hacerlo Todo acelerado Y es bien triste Ver como la gente afuera Anda toda desesperada Y anda toda amargada Y anda toda Que se te cruce en el camino Van viviendo una vida Y yo la viví así Por eso lo sé Y por eso se los puedo decir Pero vamos viviendo una vida Corriendo tras de algo Y cuando lo tenemos No lo disfrutamos Ya tenemos otra meta Y tenemos otra metazo Cuarzo rosa Sirve mucho Para tener esa calma Hay que ir disfrutando Lo que la vida nos da ¿Verdad Liz? A veces tenemos Tenemos situaciones Bueno como todas las personas Yo sé que todas las personas Tienen diferentes situaciones En la vida Y a veces nos desesperamos Y queremos ahora sí Que arreglar todo en un día Y no se puede Siempre yo lo que pienso Personalmente Es que Cuando llega el caos A nuestra vida Es por una sola razón Porque dejamos a Dios Fuera de eso Y eso no tiene nada Todos los seres humanos Habidos y por haber Si no ponemos a Dios Primero nuestras vidas Nuestra vida nunca va a funcionar Y hacemos tiempo Para absolutamente todo Para las uñas Para los pies Para el pelo Para la miga Para el café Para el baile Para todo Cuanto tiempo Nosotros le damos A nuestra A nuestro Dios A esa fuerza divina Que nos mueve todos los días La verdad Yo creo que es algo Que todo el mundo Deberíamos de poner Como un principio Y sobre todo La gratitud Porque una de las cosas Que siempre digo La llave maestra De la abundancia Es tener agradecimiento Y tener esa gratitud Por cada simple cosa Que tienes en tu vida Exactamente Como siempre yo les digo A mi gente de calidad Auditiva Yo les digo Que hay que agradecer Lo que tenemos Y no quejarnos Por lo que no tenemos Porque vivimos que Ay no tengo Y no tengo Ay Y siempre pensando En lo que no tenemos En vez de despertarnos De agradecer Y decir gracias Porque estamos despiertos Porque tenemos salud Porque estamos aquí En una nueva oportunidad De tener una nueva vida Así es correcto ¿Verdad que sí? Y yo digo Ya lo demás vendrá Cuando tenga que venir Más que nada Yo creo que también Tiene mucho que ver Que hay en tu pensamiento En el momento En que tú cambias Tu conciencia A saber Que tienes el derecho Divino De poderlo obtener Las cosas Se empiezan a transformar Definitivamente Definitivamente Yo pienso que sí Si lo ponemos En nuestra mente Definitivamente Va a funcionar ¿Verdad? Mira esta piedrita Está preciosa Es una piedrita verde Esa es una piedrita verde Ese se llama Venturina verde Y esa es una de las piedras Que se ocupa más Para la salud Para la salud Pero también se le considera Mucho para el dinero Pero más es como Para la salud Y cuando te hablo De salud No necesariamente Necesitamos estar enfermos Y no poder movernos Dios no lo permita Pero muchas veces Tenemos enfermedades Que son peores Como celos Como envidia Como coraje Como odio interno Como rabia interna Y eso es Eso es lo que pueden Ayudar a sanar Los cuarsos Los cuarsos Esas enfermedades Que no hay medicina Sabes que vivimos Como dices tú Con enfermedades Que no se curan Con doctores Enfermedades Que tienen que ser sanadas De una manera Diferente Que podemos buscar ayuda Ya sea con los cuarsos ¿Verdad? Y como lo dijo Aquí mi querida Liz Con la ayuda divina Que eso es lo más principal Y yo pienso Que él creó En este mundo Algo para todo Yo creo que todo lo que hay Aquí en este mundo Es con un propósito Liz Entonces estas piedras Tan maravillosas Y tan bonitas Imagínate todo el tiempo Que el señor Se tomó En crear toda esta maravilla Mira que bonita Y una de las cosas también Que ahora los tenemos disponibles A un precio bien accesible Aquí O sea En nuestra comunidad Y esa era otra De mis grandes misiones Cuando yo empecé Con todo esto Yo tenía que traer Los cuarsos Para mí Y eran a unos precios Que a veces Wow Y no es tan difícil Ahora gracias a Dios Pues tengo la oportunidad De traerlos Y tenerlos accesibles A un precio You know Muy 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 accesibles Para todo el mundo Esa esmeralda Y por eso te lo digo Porque antes Porque antes Cuando uno hubiera pensado Poder tener una esmeralda Una esmeralda Que la esmeralda Sabemos que es Un símbolo De realeza Un símbolo De poder Un símbolo De economía De firmeza Y la esmeralda Y la esmeralda Y la esmeralda La recomiendo mucho Para las personas Que tengan caos Caos en sus finanzas Y cuando te hablo De caos Es que están En bancarrota Que deben dinero Y que no saben Cómo salir Que no saben Y yo estuve ahí Yo estuve ahí En esa situación Donde mis deudas Eran tan grandes Que yo decía Dios mío ¿Cuándo voy a pagar Todo esto? Me las llevo todas Exacto Me quería borrar De pura esmeralda Oye Pero ¿Cuál es la diferencia Liz? Entre esta piedra Que tenemos aquí Que es una esmeralda Y las esmeraldas Que ya nos venden En una joya Por decir En un anillo En una En una pulsera En un pendiente ¿Qué es la diferencia? El grado El grado De la esmeralda El grado De la esmeralda En por ejemplo En una joya Que ya está pulido Es grado ¿Cómo te explico? Como por ejemplo Esto Que ya está pulido Esto ya es Grado de joyería O sea Esto ya El grado Es más alto Vamos a decir Es más del centro Del corazón De la piedra Y pulido Para que Más puro Entonces De aquí Esto es más afuera Del rincón De las minas ¿De aquí Puedes sacar Una joya De esas? No posiblemente Porque Si esta no es Esto está más de afuera Del rincón De las minas Ok, ok No se va a ver Tan verde Como las otras Si, ok Y tiene mucho Que ver también Cuando quieres Hacer un grado Gema Del origen De la esmeralda Porque por ejemplo Todos esos Que tú ves En pendientes O aretes Usualmente Es esmeralda Es esmeralda De una mina Que cuando la sacan Si se puede Trabajar Como gema Como gema Oh mira Bueno pero ya también Hay creadas En laboratorio Ya no solamente Son originales Sino que ya están Yo veo mucha Poyería Que ya está creada En laboratorio Y digo no Pues así como que Como que Es un mundo original Pues yo creo que Tienes que estar Bien consciente De esto Y que bueno Que lo sacas Son dos cosas Totalmente diferentes Una fue que algo En algún lugar Del mundo Dios puso una energía Y solito se creó Ese cuarzo En una mina Y esa es la energía Que yo te vendo Todo lo que yo te vendo Es 100% cuarzo Y 100% natural Nada está teñido Nada es del laboratorio Y nada está alterado Porque ahora también Se utiliza Que cuando Ya lo Lo hacen polvo Lo ponen con resina Y te hacen Una joya preciosa Y entonces te la dan Por dos dólares Yo no tengo Cosas de esas Yo les digo Todo lo que tengo Encuentras conmigo Es original ¿Por qué? Porque cuando tú Traes algo Que es original El impacto De la energía Con el que fue creado Te va a ayudar Pero si tú Traes algo Que es de plástico No va a funcionar Entonces Esto funciona Liz ¿La energía De tu cuerpo Se configura Con esa piedra Que tú Posees En el momento? Somos seres De energía Todo lo que tenemos Es energía Cuando tú Usas un cuarzo Ese cuarzo Se está integrando A ti Y posteriormente Cuando tienes Mucho tiempo Tú usándolo Tú te estás Incorporando Porque la energía Del cuarzo Es más Elevada O más pura ¿No? Porque nosotros Tenemos envidia Tenemos coraje Celos Los cuarzos No Los cuarzos Vienen Y hacen su trabajo Oh mira Qué interesante Qué bonito Es precioso Aquí tenemos Otra azul Preciosa Que está aquí También Esta parece Como un zapatito Está preciosa Ese es el mismo Que te enseñé Al principio Que es la pizla azul Pero de otra forma Oye El color es más intenso Este azul viene Un poquito más intenso Que el otro ¿Eso tiene algo que ver? El color Liz Que tenga más intensidad Sí El color es la pureza En muchos de los cuarzos El color te está reflejando La pureza del cuarzo Del cuarzo Oh mira Qué interesante Qué bonito Bueno pues tiene aquí Muchísimas Mira acá tiene otra Que también es un poquito Muradita Oscurita Oh esa es la famosa Amatista Que mucha gente Busca amatista Por protección Pero para mí Yo recomiendo mucho Para la gente Que tiene adicciones Y todos Todos tenemos adicciones Sí Porque Somos adictos Al azúcar A la Coca-Cola Somos adictos Al Facebook Somos adictos A no dormir Somos adictos A que ¿Sabes cuál es la peor? A ser víctimas Porque somos adictos A Bueno Ya no estoy en esa posición Porque lo aprendí Como Pero Mucha gente Es adicta A estar enferma Porque quiere Estar manipulando La familia Gente que Que finge Estar enferma Dices tú Que te manipula Ay me duele Ay siento vaca Oye que feo Amatista es muy recomendable Si conocen a alguien Que sea así O alguien que tenga adicciones A cualquier tipo de droga Cualquier tipo de Cualquier cosa Oye yo tengo adicción A los zapatos A la compra compulsiva Sería Ideal Ponla ahí en tu cartera Y cada vez que vayas A abrir la cartera Para comprar unos zapatos Te recuerdas Que ese dinero Está mejor en el banco Si es cierto Fíjate Ni que fuera yo Si empiezo Para ponerme tantos zapatos Mis hijos me dicen Ma que vas a hacer Con tantos zapatos Que tienes Y sabes que Yo recuerdo Que después de estar En la segunda bancarrota Una de las cosas Que me llevó A la bancarrota Era las compras compulsivas Y aprendí De un muy amigo mío Que decía No puedes usar Tantos zapatos Nada más un par a la vez No puedes ponerte Tantos jeans Son Necesitas uno al día Agarra 30 Pero yo creo que Nuestras compras compulsivas Son para llenar vacíos Fíjate que yo Tengo Bueno O tuve En algún tiempo Esa adicción De que Ay todo lo quería Todo se me antojaba Todo se me antojaba Y hasta que Bueno Que pasa Llega un momento En que si Dices tú El dinero está mejor En el banco Que En los zapatos En las carteras Entonces Te digo He tratado de Cambiar muchos más Los hábitos Que yo misma He visto Que Pues Que yo tengo ¿Verdad? Y ese Fue uno de ellos Que ya Ahora sí que puedo decirte Que no estoy ya En esa situación Que tengo otros ¿Verdad? Que tengo que cambiar Pero pues Poquito a poquito Vamos a ir avanzando Amatista es perfecto Para eso Pero yo digo Que la necesito Todas las mujeres ¿Qué voy a hacer yo aquí? A ver Tenemos Esta negrita Esta negrita Esta negrita Es una turmalina Turmalina negra Turmalina negra Esa es Ah me encanta Porque Esa es para cuando Te quieren hacer el mal ¿No? Y yo siempre he dicho Que nunca vas a hacer Nadie te va a querer Hacer algo Que tú no hayas Ya creado ¿No? Pero para la gente Que te quiere hacer mal Que te envidia Mal de ojo Y muchas veces Pienso Que la gente Te ve Lo que estás logrando Pero no ve El sacrificio Detrás de eso Exacto Entonces eso ya es Mal de ojo Es ir a la turmalina negra Fíjate que ya Hablas de eso Si de verdad Tú creces en mal de ojo Holly Como que si alguien Puede hacerte un daño Por verte O por No sé Si, si, si pasa Personalmente Yo no creo En el mal de ojo No creo que nadie Puede hacerme nada Porque creo que Mi Dios es grande Y poderoso Pero con tantas piedras Pero Si me han pasado Cosas que tú dices Así como que Por ejemplo Algo que te puedo Contar rápidamente Es cuando yo me iba A casar Por tercera vez Este Unos días antes Yo choqué Y nunca en 25 años Yo había chocado Entonces así como Que te quedas ok Pero Nos vamos De luna de miel Y cuando regreso Mi gato Está moribundo Cuando regreso Y luego a los dos días Vuelvo a chocar Y así como que dices Cuánta Qué onda De dónde salió esto Creo que si hay mucha envidia Creo que si hay mucha energía Porque la gente solamente ve Como te digo Lo que ponemos en las redes sociales Pero no ve todo el sacrificio Todo lo que te lleva Las noches de desvelo Las largas días Por lograr lo que tienes Entonces como te digo No creo en el mal de ojo No creo que nadie Me lo pueda hacer Pero las cosas pasan Bueno Bueno si tienes razón A veces uno La gente se enfoca Casi siempre En verte los defectos Que tú tienes ¿Verdad? O a veces Si la gente te ve Que te está yendo bien Siempre hay algo Que ay Y esa Así Ay Y esa ¿Verdad? Es feo Te quieren desprestigiar Exactamente Quieren hacerte quedar mal Bueno Vamos a saludar Antes de que se nos pasen Nuestros queridos amigos Mi querido Benito Camilo Sánchez Ya está por aquí también ¿Cómo está mi querido Benito? ¿Cómo estás Beni? Mi querida Marcia Cimental desde Durango Precioso ¿Cómo está? No sé dónde anda esa mujer Porque viaja Por allá la veo en Los Ángeles Por allá la veo No sé dónde en Monterrey Luego está en Durango Entonces Dígame señorita ¿Dónde se anda paseando Por ahí? Melanie Cruz ¿En qué parte del cuerpo Es recomendable Ponerse el cuarzo? Recomiendo La parte principal Que debes de poner Es en tu mano Left En tu mano izquierda Porque ahí es donde Se recibe toda la energía De ahí La segunda parte Es en tu pie Derecho Porque ahí es Lo que te va a proteger A que todo lo que tú Te propongas Sea firme Y sea protegido De ahí Tu mano derecha Porque es todo Lo que tú estás dando Hacia la gente Y al final de cuentas Todo lo que tú das Es lo que regresa a ti Y por último Todo lo que pongas En tu chakra De tu corazón En tu pecho Oh mira que es súper interesante Pues ahí está Melanie Ignacio González Dice saludos Margarita Macías Niños Saludos Desde la Ciudad de México Eva María Barajas También nos está mirando Bueno chicos Pues no tenemos El programa de hoy No va a ser tan largo Esto solamente Por una introducción Hacia los cuartos Vamos a seguir rapidito ¿Esta cómo se llama? Esta maquita Ojo del tigre El ojo del tigre Que yo creo que es Protección Y dinero Esta Rubí Ay la rubí Rubí en bruto Y esa es para la gente Que tiene negocio Para el dinero Para las relaciones sexuales Tener más poder Para tener amor Chicos Por favor Su rubí Que no les falte Pero también Para las personas Que tienen diabetes Este colesterol Y todos los problemas Con la sangre Inflamación de pies También Es perfecto Oye Ahorita te lo van a mover Todos aquí chicos Su rubí Por favor Que no les haga falta Este Esta Negrita Otra negrita Obsidiana Obsidiana Esta es muy clásica En México Si Se dice que se puede ver Los eclipses Con la obsidiana Oh mira Entonces ese es Esotérica Protección Completamente protección Mira esta que chula Preciosa Que linda esta Hematita Hematita Esta así como plateadita Como Brillosita Muy bonita Esta 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 se llama Herkimer Y es para romper Todos los límites Todas las Limitaciones de la gente Pero el Herkimer Hay una sola mina Que está en Nueva York Que se llama Herkimer Diamante Y ese se considera Un diamante Cuando sepas la historia De los Herkimer Es increíble Es uno de mis preferidos Esta piedra Es una piedra Súper interesante Yo estaba mirando Este tipo de piedras De diferentes formas De diferentes tamaños De diferentes colores ¿Verdad? No Nada más hay un Nada más este Este Oh my god Herkimer Herkimer Diamant Herkimer Diamant Alguien me había contado Bien de esto Así que vamos a Estarlo checando Ahí Esta Y por último El escogiste Es el mejor El zafiro El blue zafiro El blue zafiro Es natural 100% Blue zafiro Natural Es uno de los piedras Que habla más La Biblia Que es muy bíblica Se dice que las tablas De Moisés Se fueron escritas Con blue zafiro Se dice que el cielo Se pintó azul Por el reflejo Del blue zafiro Es un encanto Y es una piedra Que te da jerarquía Que te da la estabilidad Pero sobre todo Te da el poder De ser tú mismo Yo tengo que tener un zafirito Mira que precioso está A ver Acá tenemos otra Yo creo que la última Piedra que tenemos La oradorita Le llaman la piedra del ensueño Y eso es para que Para la gente mágica Para los que quieren ver más allá De lo que no pueden ver sus ojos Y también le llaman mucho La piedra de los brujos La piedra de los brujos Oh my god Pues bueno Esta la verdad No sé si nos la vamos a llevar Pero pues aquí Va a parecer Ahí se queda En el paquetito Aquí se queda De verdad Oye Liz Algo más que quieras agregar Liz Yo veo que tú tienes Tus pulseras aquí Tú las haces Tú las diseñas Yo las diseño Son canalizaciones Muchas de ellas Y todo lo hacemos En los Starbucks En la casa En donde En donde podamos Sentarnos y hacerlo Ahora tengo un compañero De vida Que es mi esposo Y él también se pone a hacerlo Pero sí Son diseños míos Y es una joyería Canalizada Que tiene un propósito Para traer Un cambio específico A la vida De la persona Que lo está usando Mira pues Qué interesante Bueno Liz No tenemos Como les digo No tenemos mucho tiempo Para el programa de hoy Me dio muchísimo Muchísimo gusto Que Dios tuviera A ti Y a todo tu equipo Que Dios me los bendiga Muchas muchas gracias Por permitirme tus micrófonos Y por permitirme estar Con tu audiencia Y pues más que dispuesta Para otra ocasión Cuando usted Ponemos el tema Que tu audiencia Te deja saber Y pues síganos Y siempre como digo No Este Siempre todos los que estamos Atrás de la cámara Este Tenemos la responsabilidad Pero ustedes Es los que hacen Nuestro éxito Así que no dejen De compartirnos De darnos likes Y síganme En mis redes sociales Me encuentras Como Lizard O Energía del Corazón Cósmico Mi número de teléfono Es 773-619-4537 Pero nunca contesto El teléfono Así que mejor Mándeme textos Mejor mándeme Gracias Por permitirme estar aquí Que Dios te bendiga Y nos vemos En el próximo show Muchísimas gracias A todos Chequen sus videos De YouTube Ella tiene sus videos De YouTube Para que ustedes puedan entender Más de lo que estamos hablando Y claro que sí Vamos a tenerles Una hora completa De toda esta maravilla De cuarzos Para que nosotros Podamos canalizar Aprendamos a canalizar La energía De nuestro De nuestro ser interior Y podamos ser Mejores personas Liz Un placer haberte tenido Con nosotros Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Y pues que A seguir disfrutando Disfrutando la vida Gracias Gracias En el punto musical Hay tantos géneros Que definen ritmos Totalmente distintos Uno de otro 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 Yo me voy a tirar Oh hasta que se se ve Una belleza Y yo Un placer Que finding out Um